Magnífico patinador también con puntuaciones por encima de los 90 puntos y que también ya... Allá va Tatsuki Machida, Tatsuki Machida, con Japán, la música de Aleste, de L.E.D.E.N. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos Tatsuki! ¡Olé! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Cuádruple, triple, tow! ¡Cuádruple, triple, tow! ¡Cuádruple, triple, tow! ¡Impecables! ¡Maravilloso! Y su patinaje, ya de transiciones... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplaude, Javier Rayan! ¡Triple Axel! Otra vez con... Con bórums... ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Fantástica pirueta! ¡Olé! ¡Olé! ¡Triple luz! ¡Triple luz! ¡Alucinante! ¡Uh! ¡Come on Tatsuki! ¡Uff! ¡Expresivos! ¡Con líneas! ¡En emergencia! ¡Wow! ¡Incredible! ¡Uuuh, uh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Signatural! ¡Oh, oh, oh! ¡In talvez! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Signatural! yo estoy por levantarme con el pabellón también y aplaudir porque el mejor programa hemos visto hasta ahora de Tatsuki Machida bravo, si señor, quédate ahí porque te lo mereces y mereces recibir el aplauso sobre todo del público que programón acaba de hacer Tatsuki Machida impresionante impresionante 24 años emocionado el entrenador que bueno la música, coreografía llévate el aplauso y recuerda ese momento porque es emocionantísima 4 de 3 de 3 de entrada, triple axel brillante triple luch clavado la coreografía sensacional va para medalla